Hola emprendedores y emprendedoras en la vida, soy Juan Merodio y en este episodio te voy a ayudar literalmente a hacer felices a tus clientes. Esto es parte del marketing, ¿no? El marketing no solo es llegar a nuevas audiencias, captar nuevos clientes, sino es retener a los clientes actuales y hacerles muy felices. Por lo que toma muy buena nota para retener a tus clientes. Pero antes, como siempre, ¿quieres mejorar los resultados del negocio? ¿Tu marketing no acaba de despegar como te gustaría? Contegri, el Instituto Digital de los Negocios, toma las riendas de tus resultados aprendiendo nuevas habilidades digitales de marketing, de ventas, de inteligencia artificial y todo de una manera sencilla. Y dedicando solo 15 minutos al día gracias a nuestros programas de formación online personalizados y un tutor que te va a acompañar y ayudar en todo lo que necesites. Entonces, solicita más información desde nuestra web, vete a la descripción, entra en nuestra web techri.education y agenda una llamada conmigo y te digo cómo puedes acceder a Techri. Dar a la gente lo que quiere impulsa los resultados. ¿Estás de acuerdo conmigo? Las estadísticas demuestran sistemáticamente que es más probable que los consumidores compren, vuelven a comprar o recomienden una empresa a un amigo en función de la calidad de su servicio de atención al cliente. Hasta hace poco las empresas conocían la ecuación para satisfacer esas expectativas y mantenerse a la cabeza, escuchar lo suficiente para entender lo que querían los clientes y dárselo. Pero vamos a ir un paso más allá porque a día de hoy se necesita, esto ya no es suficiente. Hoy en día las necesidades de los clientes han cambiado. En una reciente encuesta realizada por Salesforce a 14.300 consumidores y compradores empresariales de todo el mundo, el 80% afirmó que la experiencia de compresora tan importante como los productos o servicios que ofrece una empresa. El 73% espera una mayor personalización junto con el avance de la tecnología. Por lo tanto, las empresas competitivas necesitan ahora ganar corazones demostrando su capacidad para tener en cuenta los intereses de los clientes. Seguro que te ha pasado en alguna ocasión que has tenido que contratar los servicios de alguna empresa, algún profesional o comprar algún producto, no porque quisieras, sino porque no tenías una mejor opción. Entonces, cogías la opción menos peor o incluso en muchos casos la única que tienes, pero decías, joder, qué mal servicio me están dando. Fijaos, esto me está pasando a mí actualmente porque por un tema familiar, bueno, pues estoy ayudando a una persona a contratar un abogado por un tema de herencia y está en otra comunidad a la autónoma a la que estoy yo. Por lo tanto, no tengo a nadie que conozca directamente y me han recomendado por una persona conocida, un abogado de allí. Bueno, ¿os podéis creer que llevo un mes y medio para que me pase un presupuesto? Le escribo, sí, es que estoy liado, Juan, es que tal, así llevo. Claro, ¿qué me pide el cuerpo? Mandarle muy lejos y buscarme otro porque su servicio realmente me parece terrible. Es decir, joder, pero no quiere trabajar este hombre. Pero claro, la realidad es que no tengo un plan B, por lo tanto, esta es la única opción que tengo. Bien, bueno, pero esto al final refleja, salvo en casos de oligopolio, estos casos concretos, pero en general lo importante que es. Es decir, si yo tuviese una alternativa de un profesional que aparentemente me atiende mejor, se preocupa por mí, escucha mis necesidades, se da cierta rapidez, está claro que a este le dejaría y me iría con el otro, ¿no? Pues eso es la clave con la que quiero que te quedes para aplicar al negocio. Por lo tanto, vamos a ver como tres pasos o tres puntos para ello, ¿no? Lo primero es lo que quieren y... En el pasado, nuestro enfoque para superar las expectativas de nuestros servicios para nuestros clientes era sencillo, ¿no? Centrarnos en nuestros productos y redes para ofrecer el mejor presupuesto. Muchas veces, ¿no? Cuando damos un... En este caso voy a poner el ejemplo de un servicio, ¿no? Oye, pues dar el mejor presupuesto, calidad-precio, y un plazo de entrega con el menor tiempo posible. Ahora los clientes siguen queriendo calidad, precio y plazo de entrega, pero para ofrecerles algo mejor tenemos que ayudarles a resolver nuevos problemas de compra y encontrar nuevas formas de hacerles felices. Y en los momentos en los que vivimos de una alta inflación, pues fíjate que cada vez el precio se torna fundamental. Leí esta mañana en un artículo que las marcas blancas en los supermercados habían crecido una barbaridad, si no me falla la memoria, que hasta el 50% de los productos que se compran es marca blanca, es decir, que en estos dos últimos años ha crecido mucho y obviamente la base es el precio. Pero con esto no quiero decir que te diferencies únicamente en precio, depende de tu posicionamiento. Pero lo que sí te quiero decir es que veas cómo eliminar la palabra no de tu vocabulario. Pero fíjate que decir no a una petición de un cliente no superaría sus expectativas. En lugar, encuentran la manera de darles un sí. Eso sí, nunca mientas si algo no es posible. Es decir, más bien forma a las personas para ofrecer un sí, pero ese sí que sea con sinceridad. Y si tiene que ser un no, pues bueno, a veces hay que saber también decir que no, pero que sería como el último paso. Es decir, oye, ya es que si es cierto no tenemos opciones o incluso le puedes recomendar a alguien. Esto yo lo hago muchas veces, donde a lo mejor yo no puedo dar un servicio, pero le digo, oye, pero mira, no te preocupes, yo no te puedo ayudar en esto, pero mira, conozco una buena empresa, un buen profesional, que sí, y le pones en contacto. Entonces al final, bien, tú no has ganado ese cliente, lo has derivado a un tercero, pero al final el cliente contigo queda contento, porque ha visto tu sinceridad y le has ayudado, que al final es lo que tiene que estar en la cabeza de todo. Segundo, escuchar. A veces para llegar a un sí con éxito tenemos que escuchar. Imagínate que tienes una empresa de logística y quieres que un cliente le entreguemos ciertos artículos en un plazo inferior a tres días, ¿no? Y nosotros sabemos que esto no es posible y que en menos de cinco días no podemos hacerlo. Bueno, pues en este caso pedir más información podría ayudarte para responder con un sí a ese cliente de la manera adecuada. Recuerde que los clientes no son conscientes de lo que realmente necesitan, cuando sobre todo cuando hablamos de temas tecnológicos, ¿no? Muchas veces el cliente te está pidiendo una cosa, pero realmente no es lo que necesita. Aquí hay disparidad de opiniones, ¿no? Yo algo que sí es cierto y he aprendido, sobre todo en tema de servicios, es que en muchísimos casos, sobre todo en temas relacionados, pues fíjate, en marketing, ¿no? Que es a lo que me dedico, negocio digital, muchos de los clientes me vienen pidiéndome algo que realmente no es lo que necesitan en ese momento, pero sí es lo que quieren escuchar, ¿no? Por lo tanto, muchas veces es interesante decirles lo que quieren y entregarles lo que necesitan. Y esto es muy, muy importante, porque al final lo que estás haciendo es hacer sentir al cliente cómodo con lo que espera escuchar, con lo que él está convencido, aunque tú tengas razón, pero no le vas a cambiar de opinión, ¿vale? Dile que sí, pero luego dale realmente para que vea aquello que necesita. Fíjate, algo que pasa mucho en el mundo del marketing, sobre todo con el marketing con gran empresa, ¿no? Que tienen al final, pues, unas líneas de actuación muy definidas, muy encorsetadas del uso de marca, pues muchas veces dicen, no, ves que Juan, mi marca tiene que aparecer aquí sí o sí en esta publicación y les intentas hacer ver que, oye, es que si ponemos ahí esa marca, pues la publicación va a funcionar peor. ¿Por qué? Pues porque los algoritmos detectan la marca, el usuario no le gusta, entonces es mejor si quitamos esto y muchas veces no, no, bueno, literalmente no lo saben, entonces no entran en razón y dicen, no, es que tiene que ir así. Bien, ¿qué puedes hacer? ¿Vale? Diles que sí, porque al final lo quieren, no vas a entrar en un conflicto, pero demuéstrales que tú tenías razón o que, mejor dicho, más que esto no es un tema de tener razón, demuéstrales que si lo hacen como tú les dices, va a funcionar mejor. Y de repente, en otra ocasión, haces una prueba de lo mismo o algo similar sin ese logotipo y le dices, mira lo que ha pasado. Y de esa manera, tú no le tienes que convencer, sino que son los propios datos los que le hacen ver que, obviamente, tenía razón porque tú eres el profesional de eso. Bien, pues aplica esto a todo, a tu negocio, ¿no? A todo aquello que consideres que puede ayudarte a tener más felices a esos clientes, porque recordamos que de lo que estamos hablando hoy es de hacer felices a tus clientes. Y algo que siempre, yo he sido vendedor, ¿no? Desde hace muchos años, yo empecé, de hecho, con 20 años a vender, a vender puerta fría, ¿no? Una de las ventas, te diría, más difíciles que existen. Pero soy un convencido que los mejores vendedores son los que menos hablan. De hecho, hay estadísticas que dicen que los buenos vendedores hablan solo el 30% del tiempo porque el 70% restante lo dedican a escuchar. Porque escuchar a los clientes los mantiene ahí pegados, ¿no? Porque al final es información y toda esa información puedes ir tomando notas, ¿no? Y al final luego utilizarla en tu propio beneficio. Y el tercer punto, vamos a hablar de reajustar y alinear. Tenemos que superar las expectativas de los clientes, ¿no? Esto es una cosa importantísima en el marketing. Al final, todo puede parecer bonito o feo dependiendo cómo enfoques las futuras expectativas. Por lo que es muy importante que juegues con todo esto. Fíjate que Salesforce hizo en esta encuesta, en esta estadística que hizo en este estudio de mercado, una encuesta y casi 8 de las 10 personas, bueno, 8 de cada 10 encuestados, decían que esperaban interacciones de servicio de atención al cliente con empresas coherentes, pero más de la mitad tenían la sensación de comunicarse con departamentos aislados. Es decir, que no sentían esa cuestión. Por lo tanto, al final siempre tenemos que ver cómo alinear y cómo hacer sentir al cliente de una manera especial. Fíjate que realmente, y además sencilla, ¿no? Algo que yo siempre valoro en la excelencia y las marcas que trabajan la excelencia es que se han fijado en todos esos pequeños detalles, aunque tú lo percibes, y que algo que a ti te parece sencillo realmente detrás hay mucho trabajo, pero haces que el cliente lo perciba como algo sencillo. Y eso da felicidad. Al final, buscar la felicidad de tus clientes es algo mucho más sencillo de lo que parece realmente, simplemente es tener claro que realmente quieres que tus clientes estén contentos con tu servicio, no poner por delante el negocio 100%, obviamente, es muy importante, sobre los intereses de tus clientes. Y también, esto es importante, asumir que no puedes hacer feliz al 100% de los clientes. Es decir, va a haber un porcentaje de clientes que no estén contentos, pues porque no ha habido una buena gestión de expectativas, porque ha habido una comunicación que no se ha entendido bien, porque, pues bueno, pues porque a veces hay clientes que no entienden cierta o no quieren entender ciertas cosas, no intentan aprovecharse. Bueno, vale, no vamos a tener un 100% de clientes satisfechos, pero bueno, sí podemos trabajar porque un 90% de nuestros clientes sean felices. Y eso es lo que tenemos en TechD. Y de hecho, en TechD, el 93% de nuestros clientes midiendo el NPS, que es el Net Promoter Score, que es cuánto de probable sería que uno de tus clientes recomendase a sus amigos o familiares sus servicios. En nuestro caso estamos en el 93%, por lo tanto, trabaja en eso. De hecho, esa es una muy buena métrica para medir la felicidad de tus clientes. Es ese NPS, el Net Promoter Score. Quiero que me dejes en los comentarios, ¿realmente estás utilizando, tienes una estrategia para hacer felices a tus clientes? Si es así, me gustaría que la compartieses con todos nosotros en estos comentarios. Y como siempre, muchas gracias por estar ahí un día más en este podcast Marketing Digital para negocios online. Si todavía no estás en TechD y no perderte neces a la familia TechD, ¿a qué esperas? Vete a la descripción, agenda una llamada conmigo y te llamo como puedes entrar y podemos seguir en contacto. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio.